Me había olvidado de esto. Era de tu padre. Doctor Connors, soy el hijo de Richard Parker. Tu padre y yo íbamos a cambiar millones de vidas, incluida la mía. Increíble. ¿De dónde has sacado esto? Hablan de una nueva especie en Nueva York. Puede ser agresiva bajo amenaza. Tengo que detenerle, yo no creo. Si quieres la verdad, Peter, vena por ella. Eres consciente de lo que eres realmente. Eres consciente de lo que eres realmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!